Y si eres el de piedra rodaré Y si eres el de hiedra treparé Y si eres el camino seguiré Y si eres el pájaro volaré Y si debo tranzarme a tu pelo De allá pasaré la vida entera Despierto a tu vera Y si me convierto en fuego quemaré Y si soy consuelo va a dar el vuelo Cuando cruzo los suelos a dar del cielo No pienso ni siento padezco de agorafilia Pervierto las horas que pierdo a deshoras Me pierdo en tu alma que siempre me atrapa Que siempre me atrapa Y si eres el día me mentiré Y si eres el de piedra lo daré No guardaré camino, ni cerca, ni río Ni balón, ni cumbre Que no sean franqueables Que no sean franqueables Si quiero ser de fuego quemaré Si quiero ser de hielo lo seré Si quiero ser de hielo cruzaré cuentas al aire Lo raro de ser honrado es que ya no se lleva Siempre buenos y malos Y no pasa nada Me paso la vida entera Despierto con ella No quiero caer rendido Por si se desvela Por si se desvela Remiendo cada vez Cierro con besos al alba Y pienso que si me siento mejor no oigo nada Y si quiero estarte asombreré Y si quiero quererte te querré Te miro y se ve en donde acaban todos mis malis Si quiero ser de fuego quemaré Si quiero ser de hielo lo seré Si quiero ser del cielo cruzaré cuentas al aire Y si eres el de piedra rodaré Y si eres el de hielo atreparé Si eres el camino seguiré Si eres el pájaro volaré Y si eres el de piedra rodaré Y si eres el de hielo atreparé Si eres el camino seguiré Si eres el pájaro volaré Si quiero ser del cielo cruzaré cuentas al aire